Con nuestras unidades de Policía Judicial e Inteligencia y en coordinación con nuestra Fiscalía, en el municipio de Sandoná logramos con el desarrollo de nuestra matriz operacional para la reducción del delito Moret. Mediante cinco diligencias de allanamiento y registro, dimos captura a tres sujetos integrantes del grupo denominado Los Chamos. Por el delito de tráfico, porte y tenencia de armas de fuego y concierto para delinquir, se les halló en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 32 milímetros más 438 dosis de clorhidrato de cocaína más 119 dosis de pasta de base de coca. Estos serían los encargados de coordinar la distribución y venta de estupefacientes a nuestros menores de edad en las inmediaciones de los colegios y los parques de los municipios. Con esto logramos la desarticulación de este grupo delincuencial. Se atacó directamente el microtráfico y sacándolo de las calles de estas sustancias que podrían caer en manos de nuestros niños, jóvenes y adolescentes. El Departamento de Policía de Nariño continuará desplegando todas las capacidades operativas y de investigación criminal para llevar a cabo estas acciones ofensivas contra los delitos que afectan la seguridad, la convivencia y a nuestra comunidad nariñense. Invitamos a la ciudadanía a sumistrar esta información que ha sido oportuna para que nosotros podamos dar estos golpes contundentes a este microtráfico. Y de igual manera, oportuna dar la información a nuestra línea de emergencia 123. Las autoridades mantienen los operativos de control frente a este flagelo para evitar que la droga llegue especialmente a los jóvenes.